bueno aparatas vamos a pasar con el hashtag lo tengo aquí igual un 15% y más de un mes de maceración 15% de aroma quiero decir según el fabricante esto es una deliciosa mezcla de cremas con un fondo de sandía lo tengo aquí a probar le o qué bueno sí sí es una crema es una mezcla de cremas se nota la crema una crema de humedad muy bajita de fondo y lo que más notas es el sabor de la sandía y está buenísimo además no hay nada 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 empalagoso y puedes estar vapeando todo el día este aroma me ha sorprendido mucho así muy bueno cambio el atomizador y pasamos al siguiente d d ¡Gracias!